Buenos días a toda la población, a todo el municipio de la Viedad Michoacán. Quiero informarles que este jueves 9 y viernes 10 de diciembre vamos a iniciar con la vacunación de refuerzo para personas mayores de 60 años. El lugar será en la unidad deportiva de la Vasco de Quiroga, en los horarios de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Uno de los requisitos que deben de presentar, copia del INE, copia de la CURP y comprobante de su segunda dosis. Tiene que haber pasado 6 meses de la segunda dosis. Una de las restricciones que tenemos para aplicación de la vacuna es que no tengan el COVID en ese momento. Tiene que presentar un formato, un documento llenado que ustedes lo pueden ver en las distintas plataformas informativas de todos los periódicos de aquí de nuestra región. La van a poder bajar y llenarla para presentarla al momento de la vacunación. Invitamos a toda la ciudadanía que acudan a recibir su dosis. Si ustedes tienen vecinos, amigos de más de 60 años, pues invítenlos a la vacunación. Es su refuerzo. Muchas gracias y los esperamos. Recuerden, mañana jueves y viernes desde las 8.30 de la mañana. Gracias y buen día.